No te importó nada de mí, ni siquiera me sufrí No te importó nada de mí, y me dejaste ir Tanto amor que te tenía, yo mi vida te entregué Días, noches de pasión, por tus ojos me seguí Tú fuiste mala mujer Eres una bandolera, todo el mundo lo decía Pero siempre yo fui más, de lo que tú merecías Ahora me río de ti, de ti no quiero saber Eres falsedad, fuiste hipocresía Arrancada aquí bandida Ya no quiero más sufrir por ese amor que te tenía Trataste de destruir mi corazón, por ser bandida No me implores, ni me digas que me amas Vete ya no te conozco, contigo no quiero nada Fueron tantos desengallos, me pagaste con traición Conmigo te equivocaste, yo tomé la decisión Y tú ahora vas a ver y sentirás el mismo dolor Porque ahora ya es muy tarde Tú nunca supiste amarme, no me queda con pasión Ya no quiero más sufrir por ese amor que te tenía Trataste de destruir mi corazón, por ser bandida No me implores, ni me digas que me amas Vete ya no te conozco, contigo no quiero nada Por bandolera, contigo no quiero nada Yo que pensaba que era el único en tu vida Pero ahora me di cuenta que de mí te burlabas Oye mami, aquí te dejo con el Rodríguez y suelta Sacroso, pa' que lo goces tú Ya no te conozco, contigo no quiero nada Ya no te quiero, de ti no quiero saber Sigue tu camino que no te vuelvo a querer Díselo No quiero nada de ti Aunque de rodillas me pidas perdón Yo no vuelvo junto a ti No quiero nada de ti Tú fuiste mala, muy mala conmigo Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mi Gracias.